El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico se disputan principalmente el control de los municipios de Manzanillo y Tecomán, aunque operan también en Armería y en la ciudad de Colima. Según información de la Sedena, obtenida en la filtración del grupo de activistas cibernéticos Guacamaya, ambas organizaciones criminales buscan controlar el tráfico de drogas a través del arribo de los contenedores con precursores químicos provenientes de Asia, así como cocaína procedente de Centro y Sudamérica. Según el informe, ambos cárteles utilizan diferentes estrategias. El cártel Jalisco Nueva Generación emplea abusos durante el atraque de buques en Manzanillo para la extracción de droga. Además, utiliza tractocamiones tipo plataforma para la sustracción de droga y herramientas. También instala dispositivos GPS en contenedores de su interés, para llevar a cabo la extracción cuando los buques zarpan del puerto. El cártel del Pacífico mantiene la hegemonía en la distribución y venta de droga al menudeo por medio de tienditas y de actos violentos como extorsiones y asesinatos. Además, según la Sedena, este grupo llega a acuerdos con otras células delictivas en Colima para expandir su presencia y control. Por el cártel del Pacífico están en primer nivel de mando Jorge Raúl Rosales Cristerna, el R-18, el líder en la entidad, quien sigue operando desde prisión. Al menos cuatro personas más fueron detectadas como parte de esta organización, entre ellas Alejandro Tirador y Zárraga, el Piqui o el Cien, segundo al mando en el Estado. Por el cártel Jalisco Nueva Generación, al mando están Juan José Torruco Ramos, el APA y Aldrin Miguel Jarkin Jarkin, identificado como jefe estatal del cártel en Colima. En segundo nivel aparecen tres operadores, dos de ellos en el municipio de Tecomán. El jefe de sicarios es Óscar Fernando Arreguín Girón, alias El Grande o El Anzuelo. El jefe de sicarios es Óscar Fernando Arreguín Girón, alias El Grande o El Ángel, alias El Grande o El Zacano 995.000,